Bienvenido a la Residencia Británica. Nos esperamos a visitarnos este Día del Patrimonio. Aquí vivo yo y en la Planta Baja es donde realizamos los eventos de la Embajada. También aquí se elogen los visitantes oficiales que vienen del Reino Unido. La casa fue diseñada por el arquitecto y ingeniero John Adams y terminó de construirse en 1928. La mayor parte de los muebles son ingleses del periodo Regency. Casi todos los cuadros pertenecen a la colección del arte del gobierno británico. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!